¿Cómo van tus lecturas, Infolector? Para seguir aumentando tu bagaje literario, hoy te traemos una obra de gran relevancia, El Cantar de Miosit. El Cantar de Miosit es un poema épico medieval escrito en castellano antiguo, probablemente en el siglo XVIII, y que narra la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, caballero conocido como el Sid Campeador, uno de los personajes más destacados de la historia de España. El Cantar de Miosit es una obra importante no solo por su valor literario y cultural, sino también por su representación de la figura del Sid como un héroe nacional, un símbolo de la resistencia y la valentía en la historia de España. La historia comienza con el destierro del Sid de la corte del rey Alfonso VI de Castilla, quien había sido acusado falsamente de haber robado. Más específicamente, se le culpaba de haber cobrado tributos en Andalucía. Influenciado por sus consejeros, el rey decide desterrar al Sid y confiscar todos sus bienes. El Sid, acompañado por un pequeño grupo de fieles seguidores, se ve obligado a abandonar su hogar y a dejar a su esposa Jimena y sus hijas, Elvira y Sol, en un convento, no sin antes prometerles que volvería por ellas y que cazaría con honra a las dos jóvenes. El Sid se va hacia el destierro con gran tristeza, pero también con determinación y valentía. Al partir, él y sus hombres son atacados por las huestas del conde García Ordoñez, quien había sido el principal acusador del Sid ante el rey. A pesar de estar en inferioridad numérica, El Sid y sus hombres logran derrotar al conde y sus aliados, obteniendo así su primera victoria en el destierro. A medida que avanza en su exilio, junto a sus fieles compañeros de batallas, conquistó reinos para su rey y acumuló botines que enviaba a la corte. Su objetivo era recuperar el honor que había perdido injustamente. En una oportunidad, durante su paso por tierras aragonesas, Don Ramón Berenguer reta duelo al Sid, ya que estaba ofendido por sus victorias. Sin embargo, de esta no pudo salir bien librado, y nuestro héroe terminó encarcelado. Estando en prisión, a modo de protesta, el Sid hace una huelga de hambre que duró tres días, lo cual conmovió a las autoridades y finalmente quedó en libertad. Indudablemente es una medida extrema la que ha tomado nuestro arriesgado protagonista. A él le funcionó, pero seamos honestos, a ti no te va a funcionar un ayuno de libros. Por lo que te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro valioso contenido. Dicho esto, continuemos. El Sid y sus compañeros de lucha continúan su camino hacia Valencia, donde buscan refugio y aliados. Allí es recibido por el rey Moro, quien le otorga un permiso para habitar en la ciudad y le ofrece su amistad y ayuda. El Sid se convierte en el señor de Valencia y comienza a gobernar la ciudad con justicia y sabiduría. Mientras tanto, en Castilla, la situación política se complica. Alfonso VI se ve obligado a enfrentarse a las invasiones de los Almorávides, un pueblo musulmán procedente del norte de África que amenaza con invadir la península ibérica. El rey, consciente de las habilidades militares del Sid, decide buscar su ayuda y le envía una carta en la que le ofrece su perdón y la restitución de sus honores y títulos a cambio de su ayuda. El Sid, convencido de que la situación en Castilla es más importante que su propia venganza personal, decide aceptar la oferta del rey y se dirige a Castilla con sus hombres. En su camino hacia la corte, se enfrentan a diversos enemigos, como los cristianos de las taifas y los moros, y logran obtener importantes victorias. Finalmente, el Sid llega a la corte de Alfonso VI, quien le recibe con honores y le ofrece su perdón y la restitución de sus títulos. Agradecido por la oportunidad de volver a servir a su rey y a su país, el Sid acepta esta oferta y se convierte en uno de los principales líderes del ejército castellano. Pero no solo eso, el rey le ofrece a los infantes de Carrión como esposos de sus hijas, quienes en realidad pretendían despilfarrar su fortuna. Muy a pesar de que el Sid sabía muy bien esto, no quiso contradecir al rey y aceptó la propuesta. Las fiestas de las bodas se extendieron durante 15 días. Después de haber obtenido importantes victorias en la lucha contra los enemigos de Castilla, el Sid y su ejército se preparan para enfrentarse a uno de sus mayores desafíos, el cerco de la ciudad de Valencia por parte de los almorávides. Afortunadamente, el Sid, con su astucia y habilidad militar, logra repeler los ataques de los almorávides y finalmente los vence en una gran batalla. Tras este triunfo, se convierte en un héroe nacional y su prestigio crece aún más. En la última parte, ocurre un episodio bastante curioso, al tiempo que lamentable. Un león se escapa de su jaula. Los infantes de Carrión, yernos del Sid, corren desfavoridos, por lo que quedaron en ridículo delante de todo el pueblo y la corte. El Sid, con gran osadía y sin dudarlo, logró meter al león nuevamente en la jaula. Los infantes se sintieron muy ofendidos y se llevaron a sus esposas a Carrión. Allí las ataron a dos árboles y las golpearon brutalmente. Ambas quedaron inconscientes y fueron abandonadas para que los animales las devoraran. Por fortuna, el sobrino del Sid los estaba siguiendo y cuando los infantes huyen, él consigue despertar a sus primas y las lleva de regreso a casa. Al enterarse de lo sucedido, el Sid clamó justicia ante el rey, quien accedió a anular los matrimonios de sus hijas con los infantes de Carrión, luego de que estos, además, perdieran un duelo ante los hombres del Sid. Finalmente, el honor de toda la familia había sido recuperado y nuestro héroe decide casar a Elvira y Sol con los príncipes de Navarra y Aragón, lo cual enalteció aún más su figura. La obra concluye con el Sid y sus leales vasallos disfrutando de su triunfo y felices en su hogar tras haber superado las adversidades. Sin duda, el Cantar de Mio Sid es una obra de gran importancia literaria y cultural, que representa una de las mejores expresiones de la tradición épica medieval española. Hasta el día de hoy ha sido admirada por su estilo poético y su estructura narrativa. ¡Anímate a leerla! Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video infolector.